Hola, 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 hola y sean bienvenidos irreverentes a un nuevo programa de las IRRE NOTICIAS Un segmento donde hablamos fuerte y pelado referente a lo que acontece en nuestro fútbol nacional Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal para que estén pendientes de los nuevos videos Y así crecer esta nueva modalidad de deportes y ya sin tanta paja ¡Comenzamos! Nuevos legionarios en el balompié hondureño La exportación de jugadores va en incremento poco a poco Claro que viene de ser de grandes actuaciones que pueden ser en la liga nacional O en torneos internacionales donde varios jugadores están dando todo su potencial Y los visores dan su aprobación de los mismos El primero en ser contactado y hasta ya está contratado Es el volante mixto Gerson Chávez por el gran LA Galaxy Con una adquisición que irá de en préstamo a calidad de compra Gerson Chávez con 21 años ha demostrado un buen nivel en la mediocre liga nacional Y por esos motivos ha sido considerado para llegar a jugar en el extranjero Quien está siendo mencionado en el mercado extranjero es el riflecito Arriaga Kervin que viene de una lesión disque muscular Dicha por los directivos y no de la rodilla como lo dijo Fenafoot Arriaga está siendo mencionado que iría a un equipo grande en Europa Y es nada más y nada menos que el Celtic de Glasgow de Escocia Y no es de extrañar esta noticia ya que una de las eternas leyendas de ese equipo lo recomendó Así es, Emilio Izaguirre que triunfó en el equipo escocés en lo largo de su carrera Dio a conocer en una entrevista a Diario 10 que él ha estado recomendando a jugadores para llegar al balompié europeo Y esta ha sido una de las conexiones para que Kervin lograse llegar a uno de los grandes de Europa El Kung Fu Espinosa es un ídolo en Kansas Desde el 2008 que Roger Espinosa defiende la camiseta de la Sporting Kansas City Con un corte de tres temporadas en el Wigan Athletic de la Premier League En total, el Catracho representó al club de la MLS en 270 partidos Y se metió de lleno en la historia grande del conjunto estadounidense Debido a esto, los fanáticos del equipo norteamericano decidieron hacerle una bandera en homenaje Y la mostraron en el último encuentro contra el FC Dallas Además, casi coreográficamente aplaudieron al futbolista hondureño por todo lo que le dio la institución en estos años Son tres los títulos que alcanzó a Roger Espinosa con la camiseta de la Sporting Kansas City Y fueron todos del mismo torneo US Open Cup la ganó en las ediciones 2012, 2015 y 2017 Grandes números para el futbolista que busca también meterse en la historia del fútbol estadounidense Recordemos que el Kung Fu ha decidido enfocarse 100% en el equipo de la MLS Y renunció a la selección de Honduras, pese a que todavía creen que podría volver La idea del mediocampista de 34 años es poder disfrutar de las pocas temporadas que le quedan enfocándose completamente a su club México se va a dormir sin oro Luego que todos los aficionados aztecas esperaban que ganaran la Copa Oro y los Juegos Olímpicos Pues todo se derrumbó en un lapso de días Sigue siendo un trago amargo para este país que se cree potencia mundial Tres fracasos en menos de dos meses Perdieron dos finales contra Estados Unidos Y ahora son eliminados en los Juegos Olímpicos Pero todavía tienen la esperanza de llevársela de bronce Y es que el campeón olímpico Brasil derrotó a México por 4 a 1 en la definición por penales Tras mantenerse el 0 a 0 en los 120 minutos de juego Y se clasificó a la final del torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio Este martes en Cachima es la cita Tomándose la revancha de la caída por el oro en Londres 2012 Así que esto ha sido todo por hoy mis irreverentes Y gracias y gracias por creer en nosotros Y antes de irme les pido que se suscriban al canal para que estén pendientes de los nuevos videos Así que nos vemos mañana, chau chau